y también para la asunción de nuevos directores. Sí, de acuerdo, los dos son acontecimientos muy importantes para el hospital y la comunidad sanitaria de Saladillo y de la región sanitaria. Bueno, lo que cuesta mucho es despedir a un amigo que, como le acabo de decir, va a seguir concurriendo al hospital porque es imposible pensarlo a fin en otro lado que no se va recorriendo sus pasillos del hospital que tanto quieren. Así que bueno, es un día más de trabajo y decirle que por un lado estamos contentos por el hecho de que Félix va a pasar otra etapa de su vida y dedicarse obviamente a otras actividades y también con la esperanza por la gente que se renueva y que también tiene sus ilusiones y con sus sueños que también esperemos contribuir a que lo se puedan realizar. Tanto el gobierno de la provincia como el gobierno de la nación tienen para la salud un lugar muy especial en todos sus programas y en todos sus presupuestos, así que es para decir adelante.